Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os dejo de fondo Elite Alibi, que por cierto está obviamente sin acabar, lo vais a ver, sobre todo en la animación MVP. Así que bueno, aquí la tenemos, la calidad es la que ya sabéis son filtraciones. Así que nada, Elite Alibi y ahora también vamos a pasar a ver Elite Jing. Y bueno, como veis Elite Alibi pues bastante chula, a mí me mola mucho, tiene una estética muy elegante. La verdad es que se han lucido y bueno, a la duda que seguramente tengáis, ¿sus hologramas tendrán la skin Elite? Pues buena pregunta. Y si van a hacer una skin Elite de Alibi, ¿eso significa que sus hologramas también van a tener su ropa y demás? ¿Que van a hacer que los hologramas sean igual que la skin que lleves? Pues tampoco lo sé. Bueno, animación final. Ahí lo tenéis, hace pasar por el holograma y mata al que está disparando. Algo falla porque si os fijáis acaba así, el fragmento es un poco raro como termina, entonces claramente pues está por hacer. Vamos ahora a poner Elite Jing. Y aquí la tenemos, a mí me recuerda a alguien, no sé, me suena de algo, de alguna peli de algo. Me da la sensación de que es un Elite colaborativo, pero no estoy 100% seguro. Y bueno, la tenemos, rollo Matrix. La verdad es que me gusta un poquito menos que Elite Alibi, pero aún así creo que está bastante bien. Son dos Elites bastante chulos. Mola un montón el uniforme. La cabeza de Jing no me gusta tanto, pero bueno, el uniforme sí que es verdad que está súper bien. Y bueno, por cierto, no se ven cómo son los gadgets con la skin Elite, ni en Jing ni en Alibi, pero bueno, eso ya se filtrará más adelante. Ya sabéis que estas cositas suelen salir bastante primero así como en esquema y luego ya se profundiza. Tiene pinta de que Jing está más acabada, así que posiblemente salga Jing antes que a Jing. Y esta es la animación final. Muy chula. Me recuerda bastante a la de Castle. Lo único que no usa su habilidad. De ahí que a mí me dé la pista de que sea un Elite colaborativo, ya que al no usar su habilidad, pues es posible que sea de algún tipo de colaboración. No sé si alguien sabe de quién es, de quién podría ser, que lo deje en los comentarios, por supuesto. Podemos debatir ahí. Y nada, estos son los dos Elites bastante, bastante chulos. Espero que os hayan molado y ahora os dejo una partidita que está más chula que lo sé. Hostia, eh. A mí eso es la de la que más me gustó, del Mapper Store. ¿Para qué rotaciones? Era un mercader puro y duro. ¿Os falta? Ah, voy. Ya, ya, ya. Lo he hecho. ¿Cómo es que hemos reforzado? Que me falta aquí una. Pues no me pregunta, ¿por qué a cuándo está reforzado? Han reforzado aquí una de ellos. Yo creo que te voy a pedir cura. No sea mucha vida. Vende el Tachanka Charm. Ya el Black Ice Charm. ¿Para verás? ¿Morta? Qué locura la Ronnie, tío. Sí, ahí me encanta el Tachanka Charm. ¿Por qué estaba la Ace ahí metida? De lo que, lo que, lo que, lo que. No va el Connie y el otro. El otro está. En el Rapper. En el Balcony también. Yo creo que... En el Rapper. No, ha entrado. Mierda. Con aqua. Bueno, no, no, no. Con aqua. 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 Hay cámara de Valky y tal. ¿Quieres un Blackboard? Sí, sí. Está fuera de aqua. Es que vaya, la cámara se ha puesto. La verdad es que me alegro que se haya muerto ahí donde se ha muerto. No topeek, por favor. Es un Blackbird, ¿sabes? Está rotando, ¿no? A ver si le voy a probar. Sí, está... Está fuera de boca. Creo. Sí, sí, sí. He visto. He visto. No tiene el fusil. El fusil es un pool. Un escudito fuera. Inside. No, inside. No, in the side. Ok. A mi el mozzi me gusta mucho, pero no lo juego casi nada. Porque es que yo soy muy competitivo, ¿no? Juego que juego, juego que me gusta ser muy bueno. O que me gusta aspirar a ser muy bueno. Entonces... No es que sea muy bueno en todos, pero me gusta aspirar a él. ¿Tú crees que la gente se acuerda de este respawn? Es más viejo que el atún esto, ¿eh? Sí, ese todavía lo he dado. Sí, la gente... ¡Ay! Le he dado, pero no lo he matado. Joder, pues le he dado a ayudar. ¡Qué pena! Casi le quito la cabeza. Ese todavía sigue siendo el de la ventana de arriba. Ah, el de la ventana. Es más seguro que este. Está la llana en... con dos. Ah, pierde otro. Dos fuera de la ventana. O sea, es seguro, pero aún así la gente se lo sabe muy bien. O sea, que te pilla ya piqueando y como no tengas... como tengas pina y todo algo... ¿Está empujando dentro? ¿Está dentro? ¿Qué? ¿Inside prep? En... preparación. ¿Bahind the desk? No, no, no. No, no, no. Vale, chill. Hay dos en blue. Sí, ¿no? Un blue bar Un blue, sí, droning Está moviendo Está en pin En pin, holding Está en pin, está en pin Está en blue ahora En blue, en blue En blue, ¿no? Creo que va a rotar, Lession, ¿no? Joder, macho, la info perfecta Le doy ¡Tienes bien, Mines! Es un drone en la puerta, ¿ok, Valky? Ah, tiene el Defu, la alquilada ¿Tú estás vivo? Sí, pero me voy a morir No, ¿dónde estás? Aguanta todo lo que puedas Gasta el C4 si te ves agobiado, eh Está adentro, gasta el C4 ¡Oh! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le mató! Putos de 4 es con delay, tío Que explotan cuando estás muerto Que explotan cuando estás muerto Un blue bar, bro You can go outside, maybe ¿Está en la puerta de la cocina? ¿Está pushing inside ahí? ¿Croaching? ¿Está pushing ahí? Es que ahí, tío Ya, le van a ver antes Lo van a matar, sí Claro, tío, es que sea posible ¿Qué mierda de piques ese? ¿Te ven antes? Y te ven los pies y todo Es que eso es un desastre Ese sitio es una mierda, tío Para el último Joder y... Y nada, hay un montón de agentes con Con ellas Usando la cámara de Valky para hacer respawn ¿Tú dirías que están muy rotas o...? No, no, están perfectas ¡Joder! ¡Dios! Hay alguno en la ventanita Joder, ¿dónde está la puta RAM, tío? En lugar de estar jugando vertical Cristo de mi vida Está en la calle a tomar por culo Meten un dron Y otro rap el inverso ahí Esa es su cabeza Both On main, I think No les voy a dar el call de verdad Porque dicen Bueno Luego aquí va a liarla Es que no lo puedo creer, tío Ya, yo no sé para qué decía RAM para eso O sea, este... 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 Este punto Se rompe cero desde el techo Este punto... Y desde la calle Es que no hace falta ni que entres, tío Para romper vertical, joder Y está la pava por ahí Al fondo Viendo la vida pasar Y es que de verdad A veces... Me jode mucho, tío Que la peña juegue ahí tan mal Y por eso te maten Ya... O sea, que alguien jode ahí Pero no una RAM, por dios Eh, ay mierda Que eso está abierto We have drone Have account for that guy, ok? Bueno, falta la que está en chino Bueno, falta la que está en chino Ahora, ahora se pone a hacer vertical ¿Será fake vertical o no? Porque es tonto Digo, está usando el vertical mientras pulsea Pero... Pero para hacer ruido, no? Imagino La cámara arriba Sí, está inside Inside, inside, ¿no? Es lógico que odias el drone arriba y estás abajo Te han cerrado por todos lados Te cuesta tanto entrar Que es muy río Otros parques Otros pues te dan opciones, ¿no? Claro, otros parques te dan pues el fast pass Te dan como... Atracciones acuáticas Hay un poco más de vidilla Claro Pero este parque Que está abandonado además Pues olvídate Claro, claro Si me han subido un fantasma o algo Si me han subido un fantasma o algo Te dice Ah, ¿me vas a la ventana? Sí Estaba poniendo mis... Mira Hala Uno muerto en rosa Qué susto Que vieron rana Ya cal... Por favor Ya cal, please Muévete, ya cal Cool vibes Cool vibes, el otro ni puta idea Se metí a plantar, loco Muerto Muerto a las helix Ah, el otro cool vibes Ahí está, el otro cool vibes ¿Puedes intentar enfrentar? Tal vez... Es que donde está el de foodie Ok, defend point Behind romp Está ahí metido Sí Finca, take defuse ¿Puedes tomar defuse? Finca No, el finca va a por la kill El tío no... El tío no... Finca plant Hay un rappel plant, bro No, va a ir a por la kill Míralo Finca man Ve tú Porque es que no va a ir Es que no... No, es que... Madre menos mal El otro es tonto Eh... Respawn a un big window Hay que respawn Debajo Esto hay una cabecilla Pues vamos a este balconcito A ver qué ocurre Cuidado con la ventanilla al fondo Vale, está el lesion aquí con nosotros Voy a ver si lo puedo redronear Joder, está pegado No Muerto, por tonto Pues... Si te lo puedes dronear, lo cogemos No Joder, me ha tirado el wallbang Me ha pegado, joder Pinta de vida Sí, me ha tirado el wallbang Ah, no Es que no lo he oído Mierda Y no se cura el dock Nice, perfecto One is below Un lugar Un lugar Uno en pin 5 No, en blue vibes Pintas la ventana y lo puedes matar Él está en la puerta next to cool vibes Ah, lo he hito Dos cool vibes Dos cool vibes Grim No puede ser Joder, se le escapa Voy a mutarme para el minter Sí Pero he sido jugando Watch Defuser 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 No puede ser 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 Es que habría que haber Behind the bar Behind the bar No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Madre mía, Kalim Madre mía, Kalim ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chaval! A ver si tiran los T4s Cuidado. Arriba, arriba, arriba ¡Tío, te he dado, eh! ¡Gracias! Oye, ¿por qué me está atiendo Wallback, tío? Detrás, detrás. Tienes solo un Master, eh, que me ha matado Tu nomad, tu nomad Vale, y la mira que estaba ahí arriba Lesión es en main door, en pin 4 Just en pin 4. Glass, maybe you can kill him from main Behind the reception Claro, Glass es que es mi amigo Mi amigo el que no sabe jugar Lesión de door now Ember shield, nice Y lesión, entra, 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 están los dos fuera Cuidado con este que es muy malo, eh, están los dos fuera, eh Es que es muy malo, tío Vale, vale Tenemos a A, vale Estana, a entrar por la puerta de A Al loro Muy buena, David, tío Este pago, tío, es muy malo, eh Y ha quedado segundo, eh Ya, y yo me he hecho, y yo estaba 1-4 hasta esta ronda, o sea Tocarte los huevos Ya, es igual, yo he empezado súper fuerte y ya luego me he desinflao Tío, por un momento me he asustado porque como se ha muerto sin sonido y he dicho Es una cabellera No